Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. A continuación en nuestro panorama regional le damos a conocer los hechos que son noticia en nuestro municipio del Valle. Nuestro panorama regional inicia en Buga, la ciudad señora, donde un hombre de 26 años resultó lesionado con arma blanca. Al parecer, el joven habría sido agredido por desconocidos que habrían llegado hasta el barrio San Antonio y le habrían propinado las heridas. La víctima fue trasladada hasta el Hospital San José, donde permanece bajo observación médica. En Pradera, un hombre de 34 años, identificado como Manuel Julián Banquero, falleció luego de sufrir un accidente de tránsito al perder el control de la motocicleta en la cual se transportaba por el sector conocido como Altos del Castillo. El joven alcanzó a ser trasladado hasta el hospital local, donde falleció. En Sevilla, barrio Concordia, fue capturado un hombre de 23 años quien golpeó a otro hombre de 48, generándole heridas de gravedad. El herido fue atendido en el hospital local, mientras que el agresor fue dejado a disposición de las autoridades. Panorama regional, CNC Noticias. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.